¡Hey! ¿Qué pasa que la man es aquí? Yo con Raccoon y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Evil Within. Para los que no habéis visto el capítulo anterior, o si lo habéis visto, pues os recuerdo que creía que me iba a servir el tío este de la caja en la cabeza que sale en el tráiler. He oído algo por ahí. Que sale en el tráiler y que da bastante yuyu, porque es un tipo bastante grande. Y bueno, no mola. ¿Qué pasa? Ha sonado cerca. ¿Qué es eso? Que creía que me iba a salir el boxhead, pero no, no me salió. Y bueno, en su lugar me salió un perro al lobo, súper raro, que no le mate. Simplemente huí de él. No sé si... Oye, Joseph. Realmente tendré que matarlo. Antes mataría a este tío, porque me tiene hasta los huevos, la verdad. Porque lo único que hace es molestar. Solo lo hace... el tonto. A ver si se muere ya, tío. Tengo una gana de que se mueran las gafas. ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana. Para ser Superman. O Superman. Pues no. Imagínate que tienes esa sensación durante un minuto. Pues salta. Nadie te lo impide. Luego dos minutos. Ya lo has superado tres veces, Joseph. Estás aprendiendo a pararlo. No me escuchas. Pararlo no es lo que me preocupa, Asen. Que se quiere matar. Mátate ya, hosti. Me preocupa. Me preocupa. No querer pararlo. Algo en mí quiere convertirse. No sé por qué. No logro entenderlo. Es muy profundo. Es como un instinto. Cada vez más fuerte. No sé qué está pasando. No, malgastas en eso. Rubik. El poder de la mente, chavales. Te cagas. ¿Lol? No entiendo eso. Pero bueno. Me he caído y de repente he pasado por un pasillo. Capítulo 7. El guardián. El guardián. ¿Quién será el guardián? ¿El perro? Lobo de caracol. Lobo de caracol. Lobo de caracol. Voy a ir a la ópera. Hacer daño. Hacer daño, hacer daño. Todo va a hacer de aquí. Más me va a encontrar a los demás. Mira. Encuentro a todos, menos al Gafitas. Porque el Gafitas es un inútil. No sé cómo es policía. Porque vamos. A mí me llega un policía como él y le digo, tío, despedido. ¿Por qué no? Porque es que es inútil. Lo único que sabe hacer es disparar. Y ya está. Es un policía inútil que lo único que sabe hacer es disparar. Pero ya está. Voy a dar una vuelta por aquí. Voy a cortarlo. A ver qué me encuentro. Me he encontrado una botella, un par de cartuchos y una bomba que he desactivado. Por los pelos, por cierto. Oigo cosas. Cosas chugas. Y van a estar aquí detrás. ¿Ves? A ver si me las puedo cargar. Mierda. Corre, bro. Corre, brother. Voy a hacer la 13-14. ¿No sabéis cuál es? Pues yo tampoco porque no tengo pirotes. Así que voy a improvisar. Voy a hacer la 13-14. Voy a improvisar. Hola. ¿Y ahora qué? Esa es la 13-14. ¿Os ha gustado? Pues... A este también. Que eso no lo hace ni chun norris, ¿eh? Es aprender a... A hacer ahí ataques furtivos. In the face. ¿Por qué está lleno? Si apenas lo he usado. A ver. Bueno, exactamente. Si no lo he usado, pues estará lleno. Jejeje. A ver, ahí sí. Eh... Sería un 3. Recargar. Pues está full. Tengo el... El francotirador a full. Pues vale. Pues ok. Voy a ir con la luz encendida para que vosotros veáis. Porque... A mí me gustaría ir por aquí a oscuras. Para que no me vean los bichos. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? La foto ha cambiado. Antes estaba bien, creo. No sé. Luego lo confirmaré en la edición. Si no, pues borraré este trozo. Ok. No, no. No voy a borrar nada. Aunque la cague y diga estupidezas o burradas, pues no voy a... A borrar nada. Está flojo. Está flojo. Pues expulsalo. Otra vez. Otra caja. Tengo a su madre. ¿Qué huevos has hecho, tío? Vale. No me gusta nada encontrarme cajas fuertes. Porque creo que ese tío me va a traumatizar. No sé. Es posible. Es fácil recoger. Joder con las notitas. Socorro. Eso es el permateleco. Viene. Corro pero me sigue. Dios mío. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Socorro. Vale, sí. Me va a salir ahora el bosshead. Seguro. En este capítulo. Sí o sí. Eso mismo dijo en el primero. Vamos, en el anterior. Y no me salió. Pero vamos, aquí estoy seguro de que me va a salir. Míralo. Míralo. Ahí está, efectivamente. Ahí está el bosshead. No sé qué tendré que hacer con él, pero bueno. Vale, tres llaves tengo que encontrar. Tengo una. La voy a poner. Que esa será esta. Encaja. Bien. Y bien. Vale. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Voy a guardar. Alá. Después de guardar y... Usar las dos llaves para caja fuerte. Intentando buscar munición. Me ha dado munición que no me hacía falta. Así que ahí se ha quedado en la caja fuerte. Me ha dado... Dos cajas enteras de... Hostias. Nul. Dos cajas enteras de esto. De... De balas del... Del fusil. Del francotirador. Pero bueno. ¡Lol! ¡Oh, mierda! Hostias. ¡Qué huevos! ¡Uh! Eso ha sido muy rico. Vitaminas pa'l bodí. Debe de ser una trampa. Pues sí. Desde Parla se ve. Esta es la típica trampa que haces así. Y ahora caes, ¿eh? Ahora. Picadillo. ¡Pingui! Eso está bueno. ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Brutal! Eso ha sido brutal. ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Dios! Eso me pasa por no fijarme. No me fijo. Pues me hace pum. Me hace pum 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 pum. Me estoy jodido. Sí, tal cual. ¡Vamos! Bien. Yo creo que no se ha dado cuenta todavía. Voy a ver si lo puedo matar por la espalda. No. Vale. Con esto. Pues es lo único que tiene balas ahora mismo. ¡Vamos! ¡Mierda! Estoy... Estoy, estoy, estoy. Pues eso. No hace falta que lo diga otra vez. Pero... Creo que estoy jodido. Porque no tengo munición. Solo me queda munición del fusil. Que para distancias cortas... Pues como que no me sirve de nada. Es una cagada terrible. Pero bueno. Voy a intentar hacer lo que pueda. Si no, pues... Solo queda una. Sí, bueno... Las vas a tener putas para conseguirlo. Así que... Ya puedes ir en sigilo. Pensar. Y hacerlo bien. Porque... No nos gustaría que se acabara ya la serie. ¡Vamos! Vale. Es gas tóxico. Vamos despacito. El sigilo. ¿Si le disparo a eso? Mierda. Eso ya es mala suerte. Cuatro balas. No me jodas. ¿Aquí que hay? Tiene pinta de ser una bomba. Sí, efectivamente. Uf. Últimamente estoy al límite. Estoy on fire. Tengo algo de vida. Devuélveme la vida que me la has robado. Que me la has robado. Que me la han robado. No, no es así. Es quitado. Pero bueno. Yo la canto a mi manera. Me voy a traer por el camino de la amargura. El tipo este. Ya verás. El boxhead. Pero bueno. ¿Qué pasa? La luz. Se va. Se va la luz. ¿Qué está pasando? No. Ya ha empezado. Vale. Era una trampa. Vale. Tengo que cerrar válvulas hasta que el veneno pare de salir. Que yo creo que ya. Sí. Uf. 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 Y ahora no sé por qué el boxhead me quiere matar. Si no le he hecho nada. No me conoce. Si me llegara a conocer no me querría matar. O sí. Tal vez sí. No sé. Bueno. Me da igual. Vale. Llevo un ratito jugado solo y se me está haciendo eterno este capítulo. Es que estoy viendo que me va a salir en cualquier momento el retrasado este. Y no quiero. No. No quiero. Y no quiero porque no. No quiero, tío. Me toca la moral. Y las balas que como si me sobraran, ¿no? En fin. Bueno, al menos mira. Es majo. Y me regalan balas. Luego son gente maja, ¿sabes? Son buena gente. Porque me regalan cositas. Pero... En menudas condiciones me lo regalan. Podrían venir sin más y decirme, toma. Para ti. Un regalo. Pues sí. Ahí ya se ha ido. Hubiera sido mejor. Pero no. Tiene que ser por la fuerza. Al límite. Vivimos al límite. Aquí ya lo sabéis todos. Que... Estamos muy locos. Creo que la he cagado. Creo. Pero bueno. Creo que tenía que haber ido para el otro lado. Me parece. Pero bueno. No se nace sabiendo. Y si la he cagado, pues tendré que descagarla. Bueno, pues mira. Está aquí la cabeza. Ahora va a salir. Va a salir ahora. Va a salir ahora, tío. Va a salir ahora. No quiero que salga. No quiero que salga. Sí, pues... Mira. Cero. 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 En fin. Vale. Eh... Vamos allá. Eh... El botch head se había metido aquí. Yo creo que ahora me va a salir. Y no quiero. Porque... Me da miedo ese tío. Y no me apetece. Así de simple. Solo tengo 10 balas. Y encima 10 balas que a corta distancia no me sirven de mucho. Míralo. 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 Y encima. No. Capullo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Mierda. Vale. Ah, vale. Creía que era un vídeo. Pero no. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Un poquito más. Venga. Venga. Ya llegas. Ya. ¡Uh! ¡Madre mía! Aquí está una... La caja. Dos, tres... Creo que este tío no... No gana para cajas fuertes, ¿eh? Me va a salir otra vez. Me va a salir, me va a salir. No. No quiero que me salva. Voy a abrirla. Sí. Eso sí te dejan. Mira, balas. Si voy para allá, tiene pinta de que me va a salir. Así que voy a abrir esto directamente, ¿eh? Ay, Dios, tío. No. Espera. Típico. Otro que me la lía. Tío. ¿Me la lean todos en este juego o qué? Primero el gafitas y ahora este. Eso es malo. Vale, el tío se mueve rápido. El tío es rápido. Y eso no... Vale. No veo nada con tanta esto. Pero bueno. No, 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 no. Se está levantando ahí atrás. Se está levantando. Vamos. Un poco más. Vamos. Vamos. Sí. Corre. Corre. Tu padre. Corre. Me va a salir el corazón por la boca, tío. No veo. No veo nada. Oh, oh. Eso sí lo he visto. ¿Por qué es tan rápido? Vale. Dime que no puede ser cierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué corres? Corres mucho, tío. No sé dónde tengo que ir, tío. No sé. Encima este tío se cansa. Oh, oh. Creo que ya sé. Vale. Creo que ya sé. Es abrir este. Y vamos. Date prisa. Vamos. 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 Ábrelo. 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 Antes de que salga. Que ya llega. Que ya llega. Vamos. ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Corre! ¡Uh! Vale. Creo que ahora la de izquierda se ha abierto el paso. Se ha quitado el gas. Pues no. ¡Mierda! ¡Mierda! Que viene. ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! Vale. Por ahí. Es por ahí. ¡Uh! Vale. Ya está aquí. ¡Qué movida, tío! Es jodido este tío. Pero no sé por qué creo que todavía no le voy a matar. Porque de momento lo único que estoy haciendo es huir de él. Con lo cual... No. Algo falla. ¡Vamos! Vale. Este es más fácil que el anterior. Porque el anterior, madre mía, lo que ha costado. ¿Por qué se intenta rentar la cabeza? Es que no se quiere morir. ¡Qué asco! Todo en la puta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡Joder! ¡Van dos! ¡Que está aquí! ¡Vete! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡No te pares! ¡Me cago en tu padre! Vale. No sabía que estando en el menú de armas... Te... Te pueden pegar. Vale. En este menú... Sí. En este menú... Pues... Me ha salido. Me ha pegado. Me ha metido una paliza. Y no me ha matado pues porque soy la puta polla. Pero vamos. Que... Que le ha faltado poco. Eh... No sé dónde tengo que ir. ¡No, no, 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 no! Me da igual. ¡Paso! ¡He pasado porque...! ¡Tengo la polla enorme! Vale. Ahí he ganado algo de tiempo. ¡Joder, tío! ¡Qué tensión! ¡Madre que me parió! Encima ahora se va a ir la luz o qué. Ya de risas, ¿no? Vamos. No sé, no se va a descojar esto si no tengo... Vamos. Bien. Cierra. No sé qué ha pasado, pero ha sonado ahí chungo. Creo que sé lo que tengo que hacer. Eso, exactamente. ¡Vamos! ¡Lol! ¡Ah, Dios! Que encima ya no palma. ¿Te imaginas? Que le cae eso en la cabeza y se levanta ahí como si no hubiera pasado nada. Porque vamos, yo lo hubiera visto capaz. Bueno, pues ya que he matado a Boxhead, le mando saludos a José Alfon, un suscriptor que me dijo que me quería ver luchar contra este tío. Y bueno, pues lo he conseguido. Pensaba que me iba a costar más. Realmente me ha costado tres intentos o cuatro. No sé, no me acuerdo ya. Me he quedado... Atontado. Pero vamos, que... Lo he matado. Por fin. Ya era hora de... Work. Mirale, ahí está. El machote. Ay, Dios mío. Me lo he quitado del medio desde que empecé a jugar. Al ver el trailer he dicho que este tío me daba miedo. Me ha dado asco también matarlo. Te quiere morir. Y bueno. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente. ¡Que te peten! ¡Que te peten! ¡Que te peten!